Bueno, hemos venido acá por primera vez un gobernador a Puerto Laya a anunciar importantes obras como la masificación del gas y la consecución de un terreno que se requiere para dejarles el colegio. Yo les pido al alcalde de Cimitarra, a los concejales, a nuestros queridos secretarios que me ayuden a lograr ese terreno. Si ellos me ayudan con ese terreno, yo les invierto para un colegio muy importante que requiere Cimitarra y por supuesto ayudará con el desarrollo educativo de este municipio de Cimitarra. Así que quedamos con ese compromiso, espero volver finalizando este año para entregarles el gas a las familias. Por primera vez, pero ojalá no sea la única. Dios me los bendiga.